diferentes colores 1.300 cualquiera de las tres 1.300 va 950 pesos estos son unos de los que se nos están vendiendo más venta cada una 270 pesitos cada una cualquier de abajo es como de aluminio verdad si es cromado y está en 550 550 a la barata que arrebata qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a la barata que arrebata el día de estoy con mi amiga angeli querrera es un aplauso para ti qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta barata que arrebata cuéntamelo todo ustedes son una bodega de muebles verdad si nosotros empezamos ya hace ocho meses en el mercado nos llamamos bodegas wd manejamos desde cosas para artículos para oficina para hogar para jardín y para negocio perfecto quédense porque todo es para mayoristas venta por caja y con qué vamos a empezar cuéntamelo todo pues mira este es un burro inteligente que tiene para cargar iphone inalámbricamente lo detiene tres tonos de luz para android tiene lo que son las entradas de los cables a ok ok para que si no tiene inalámbricamente lo puedas cargar con cable citó así es y tiene este son dos bocinas que puedes conectar este bluetooth para que pongas este la música para para oír unos cumbiones bien locos oye y cuánto en cuánto me voy a llevar este buró tenemos este que es de 1300 tenemos otro pequeñito de dos cajones que también es de 1200 y el más grande es de tres cajones y está en 1700 y sólo lo tienes así blanco o tienes otros colores nada más es blanco por el momento blanco y gris perfecto hagan sus pedidos y ahora nos vas a dar información importante cuéntanos pues nosotros somos una bodega mayorista que puedes venir a hacer tus compras a partir de 6 piezas en adelante pueden ser iguales o diferentes ok entonces si quiero el buró inteligente y quiero unas sillas y unos bancos y unas mesas surtido rico me lo vendes o nada más puros buros si también ya sean puros buros o este de los artículos pero tienen que ser 6 y también van a poder encontrar las bonitas sillas de colores estas chequen el dato en cuanto nos vamos a llegar a mirar 270 cada una 270 pesitos cada una cualquier color si cualquier color vienen por 4 ok oye y me dijiste que tenías otras de qué lado pero a ver si no las enseñas porque nos dijo que tenía unas iguales y otras de mejor calidad esta negra es igual de la misma si estas están en 270 todos este es calidad ok esta la tenemos en 380 que es este transparente ahorita éste nos está vendiendo bastante por lo transparente es más cara si ok 370 pesitos está en especial y estas de acá por ejemplo estas están en 380 y es así este tenemos también variedad de colores y sube porque trae como esponjita abajo verdad si tiene más cómoda y las patas son diferentes ya viene mejor si tiene más reforzado y esto 380 cada una la barata que arrebata tenemos desde 1300 1300 cualquiera de las tres 1300 para y acá que tenemos está ya es como tiene lo que es el posapiés y está en 1500 pesos ya de ahí tenemos de 2200 2700 tenemos diferentes calidades y que tenemos este lado allí esta es una mesa de 120 está en 590 está de 150 está en 740 son de portafolio y está de 180 en 800 pesos ya no hay pretextos para la carne asada para la convivencia vengan por sus mesitas armables o para tu negocio que vas a poner tu negocio y necesitas algo ahí armable rápido para transportar eso ahí la traes hasta en el metro metrobús y vámonos a vender eso estas son unas mesas para negocio que podrían ser para recibidor las tenemos desde 950 y está en 750 por mayoreo 750 todo es mayoreo para que no se me panique hoy estas mesitas que están aquí chiquitas que son estas son mesitas laterales tenemos mesitas laterales desde 150 pesos para que se ocupan se pueden ocupar para lo que es este en la sala puedes poner tu café tu chándwich a también venga y que tenemos por acá tenemos mesitas de centro desde 260 está por ejemplo la tenemos en 520 está este tipo de mesitas en 270 y tenemos otras de 540 guau hay unas que sí valen mucho la pena para que vengan por sus mesitas de centro de las chidas estas son como de cristal verdad si son de cristal y tenemos diferentes tamaños depende del tamaño y el modelo es el precio también tenemos bancos hidráulicos que son de barra los tenemos en 720 tenemos estos de 700 cuáles son los de 700 estos también tenemos diferentes colores y diferentes modelos de bancos para barra que puede ser para tu hogar o para tu negocio a ver cómo vamos a pongamos la prueba dice jimmy y ya este puede ser para negocio o para tu barra de tu casa está precioso me gusta y que tenemos por acá son sillas de oficina tenemos desde 590 750 tenemos diferentes modelos colores esta por ejemplo esta es muy práctica se usa ahorita se están comprando mucho para niños está en 750 perfecto muy económica y ahora estamos como en la casa de los espejos chequen el dato son espejos de cuerpo completo verdad si tenemos espejos desde 280 este está por ejemplo este modelo con 280 perdón pero no hay luz amigos se nos fue ok y este por ejemplo lo tenemos que tiene lo que es base y altitas y diferentes posiciones para que lo manejes como más te guste lo tenemos en 340 muy bien hay así variedad de espejos y colores este se ve bien locotron si ese está en 300 300 pesos 300 pesos si está bien perronzote y ahora que tenemos destilado tenemos lo que son comedores tenemos de este exterior y de para comedor estos están en 950 950 pesos en los comedores ok ok muy importante solo la mesa verdad si si ya son aparte son aparte para que al rato no digan que se les chorea esta mesita por ejemplo esta en 250 y en 170 ok este juguito por ejemplo las tres piezas en 2050 esa mesa en cuánto está en 750 ok y tenemos que tenemos lo que es esta mesita de diferentes colores este este juguito esa azul es como de que como de exterior esta es de si para jardín para exterior a como esa está en 1800 y la mesa en 700 ok y chequen el dato hay varios y variados por ejemplo este de madera de acá cuánto vale y ya tenemos el precio cuánto está la mesa está en 2000 pesos y la silla en 850 perfecto y mereces una en promoción ahorita esta la tenemos ahorita en 1600 1600 1600 perfecto y las sillas quedan en 700 venga y chequen esta mesita que bonita está tiene de cristal y la parte de abajo es como de aluminio verdad si es cromado y está en 550 550 a la barata si que arrebata y chequen el dato que bonito está este burro no es burro verdad es un tocador un tocador tenemos diferentes modelos miren como viene por dentro ahora se ve bastante fin si este tiene divisiones ok y tiene varias cajoneras incluso trae un espejito que trae luz que trae aquí para prender pero no está conectado pero aquí se prende y cuánto cuesta este tenemos tocadores desde 1600 con el luz ok este cuesta 2500 y este lo lo podrías enseñar a ver como viene este trae divisiones ay también se ve bien padre para los aretes los maquillaje y demás tiene sus cajones tiene tres cajones y en cuanto está este en 2500 ok y hay muchos modelos y hay otro como este este en cuanto me lo llevo un 2300 y este es el único que tenemos que viene que no viene el espejo fijo se lo puedes mover ah que se ve precioso a ver podemos sacar este si claro tiene dos cajones uno con divisiones y el otro corrido y aquí está ahí está su su cargador su cargador para el espejo hay cosas bien hermosas solo recuerden el punto que hay que comprar mayoría ¿verdad? si las compras tienen que ser arriba de 6 piezas ok y este estamos en listacalco cerca del metro Coyucho perfecto previa cita y donde estamos ubicados estamos ubicados en listacalco número 14 en calle rosales aquí estamos nos encontramos muy cerca de metro Coyulla aquí el pago es contra entrega se puede se puede decir que es solo transferencia y efectivo perfecto transferencia y efectivo rosales que número? 14 rosales 14 esto es en la delegación Iztacalco perfecto muy cerca de que metro? Coyulla ¿a cuántas calles aproximadamente estamos? a una ¿a una calle del metro Coyulla? sí perfecto amigos tome nota ¿y los horarios de servicio? es de lunes a sábado de lunes a viernes tenemos un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde perfecto así es como llegamos al final de este video no olviden suscribirse darle like y compartir vengan a conocernos bye 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 wey 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 ¡Gracias!